Tras culminar el escrutinio definitivo que duró 13 días hábiles, el Tribunal Supremo de Elecciones oficializó los resultados de la elección de alcaldes que se realizó el 2 de febrero. Con esto, el Tribunal declaró oficial la victoria del Partido Unidad Social Cristiana en Pérez Celedón, declarando como ganador a Jeffrey Montoya como alcalde, a Rosibel Ramos como vicealcaldesa primera y a Manuel Ceciliano como vicealcalde segundo. Con el escrutinio definitivo, los resultados quedaron así en la elección de alcaldes. Partido Unidad Social Cristiana, 22.931 votos válidos. Partido Liberación Nacional fue segundo con 7.347. El tercer cupo para el Partido Nueva República con 3.811. Partido Frente Amplio logró 3.091 votos. Partido Restauración Nacional, 1.913 votos. El Partido Nuestro Pueblo, 1.885 votos. Partido Unidos Podemos, 497 y el PAC logró 487 votos. El total de votos válidos emitidos en Pérez Celedón fue de 41.962. En los próximos días, el Tribunal Supremo de Elecciones oficializará los resultados en la elección de regidores. Adiós.